Hey, 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 hey Dime que pienso sobre este río Me pides que tengo un poco Como lo tengo que hacer No, 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 no Si vengo que a ti me falta lo que Me quieres tocar en los ríos Me voy a sentir No, 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 no No, no, no Si vengo que a ti me gusta Si vengo que a ti me gusta Si vengo que a ti me abrazas Y luego me besas Me encanta darte una recompensa Y me apura Y me apura Y me apura Si vengo que a ti me gusta Tu risa no me parezca Imposible para un alma Y luego me apura Y luego me apura Tu risa no me apura Si vengo que a ti me ударas Yo me apura Te vengo que a ti me burra Me pide siempre que nunca Tu amor lo hace con Dios Si vengo que a ti me pasa lo que Me pide como te lo digo ¡Ni ahora puedo en los ríos! Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 A ver, cabreo. A ver, Anderle. Oye, unfame. Muy bien. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!